Buenos días con todos muchas gracias por estar hoy día presentes en nombre de Sosemur la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma les agradecemos por estar hoy en esta actividad y también mediante el comité de SCOPI es el comité de intercambios profesionales puede ser lo mismo esperamos que puedan obtener mucha información el día de hoy sabemos que es un tema que la mayoría tiene interés y antes de comenzar unas pequeñas aclaraciones durante la charla por favor mantener los micros apagados para evitar que se interrumpa la ponencia segundo, si tienen alguna pregunta durante la presentación la pueden ir dejando en el chat y al final de toda la presentación las iremos resolviendo por orden bueno, espero como ya les mencioné que puedan disfrutarla, puedan hacer sus preguntas y pues agraremos todas las dudas que tienen y paso a darle el pase a mi compañera Mariali muchas gracias bueno chicos, buenos días con todos voy a presentar al ponente el ponente es el doctor Pablo Pérez Castro es cirujano torácico y trasplante es súper especialista afiliado en lo que es en cirugía torácica en el Royal College of Surgeons of Canada bueno, en lo que son intereses clínicos y investigaciones en cáncer de pulmón la torácica mínimamente invasiva con cualidad torácica trasplante de pulmón y educación quirúrgica bueno buenos días doctor él nos va a hablar sobre lo que es la formación bueno, recinto médico en lo que es Canadá y recordarles que las preguntas son al final y bueno, ya podemos comenzar súper bueno, hola a todos muchas gracias Marialé por la invitación y bueno, mi nombre es Pablo Pérez yo soy chileno y trabajo en la Universidad de Chile como profesor adjunto les dejo acá mi información de contacto en caso que alguien tenga alguna duda me pueden enviar algún correo y también estoy en Twitter en caso que quieran conectarse conmigo por esa vía creo que voy a tratar de tratar todos los temas generales y bueno, después podemos ver temas específicos si es que tienen alguna pregunta al final entonces el primer disclaimer que tengo es que le tengo mucho cariño a Perú hice el año 2010 hice un intercambio clínico allá a través de IFIMSA y estuve seis semanas en la Universidad Cayetano Heredia en el hospital haciendo un internado de cirugía general y bueno, hice grandes amigos ahí que de hecho mantengo hasta el día de hoy y pasé mi cumpleaños número 23 allá y me trataron muy bien así que tengo mucho cariño a Perú y a toda su gente y además sé que el nivel médico allá es muy bueno también bueno, un poco sobre mí mi currículum académico como les había dicho yo soy chileno hice mi formación de medicina en la Universidad Andrés Bello en Chile después hice mi residencia de cirugía general en la Universidad de Chile y luego hice mi subespecialidad en Canadá hice mi fellowship clínico en cirugía de tórax en la Universidad de Toronto luego mi fellowship clínico en trasplante de pulmón también en la Universidad de Toronto y este año he estado haciendo un fellowship de investigación en la misma universidad y también comencé un máster en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins que está en curso respecto a mi currículum no académico tengo 33 años y estoy casado y tengo un perro que es una perra en realidad y bueno me interesa viajar correr hacer trekking kayaking etc y también les tengo que mencionar el trade off por estar afuera de su país por cuatro años que es lo que yo llevo acá en Canadá y es que lamentablemente la vida sigue y van a pasar cosas como muertes de familiares por ejemplo en el caso mío se murió mi mamá mientras estaba acá que es bastante difícil se van a perder los matrimonios de mejores amigos van a perder algunas amistades y así como van a ser otras entonces la verdad es que si es que va o no la pena es una decisión personal pero por lo menos a mí yo no me arrepiento para nada de ninguna de las decisiones que he tomado para seguir un poco bueno yo hice mi subespecialidad en Toronto y estos son algunos de los hospitales en los cuales estuve en Toronto General Hospital St. Michael's St. Joe's y este no encontré ninguna foto son todas fotos que he sacado yo y este es en Toronto East que es otro de los hospitales comunitarios y bueno fue bastante buena experiencia son centros de alto volumen y la calidad de la educación es bastante buena otra cosa que es buena considerando las especialidades quirúrgicas es que en Norteamérica en general los centros te dejan operar cosa que es buena porque puede pasar en algunos centros donde en realidad no es muy hands on pero acá pasa que te dejan operar bastante cosa que es buena desde el punto de vista quirúrgico después de hacer cirugía torácica hice un año de trasplante y ECMO y la Universidad de Toronto bueno es el centro de trasplante más grande de Norteamérica y en el caso de pulmón durante el 2019 hicimos más de 220 trasplantes que es el récord mundial de trasplante en el mundo un poco de la vida de trasplante es difícil porque en realidad no hay horario y bueno harta pisa harto avión estos son unos pulmones bastante buenos listos para para ser trasplantados y este esta foto que está acá arriba es una foto del sistema ex vivo que es para evaluar pulmones no están aptos para ser trasplantados directamente sino que es para poder evaluarlo y es bueno bastante lo pasé muy bien y fue muy entretenido y la formación bastante buena también entonces una cosa que les puede interesar es el Canadá los pros y los contras obviamente como todo en la vida hay pros y contras de formarse en un país y aquí les hice una lista con alguna de las cosas positivas y alguna de las cosas negativas y les puse también una conversión de cuánto es un dólar canadiense con respecto a un sol que es la la moneda que tienen ustedes para que puedan calcular más o menos los precios entonces alguno de los pros de formarse en Canadá es que hay un salario durante toda la formación y el salario dependiendo si ustedes están haciendo un un research fellowship o una residencia varía entre 40.000 y 60.000 dólares canadienses al año y esto va aumentando a medida que ustedes aumente progresan en su formación es decir PGY1 o el primer año de residencia tiene cierto salario y después eso va aumentando a medida que son que se yo PGY5 o PGY7 o sea el séptimo año de formación el seguro de salud los canadienses tienen un sistema de salud que es universal y un sistema de educación que es universal lo que es bueno porque en realidad mientras están acá como como trainees no van a tener que preocuparse digamos de pagar un salud privado y en caso que tengan hijos los colegios públicos son bastante buenos en realidad tampoco tienen que preocuparse de eso es un país desarrollado y seguro y en caso que hagan su residencia acá y después que se queden trabajando en Canadá los salarios son acorde al mercado norteamericano lo que es bueno un médico familiar por ejemplo gana alrededor de 200.000 dólares al año y un un cirujano o algún digamos oftalmólogo que se yo dermatólogo etcétera pueden ganar entre 400.000 hacia arriba o sea 500.000 dólares al año aproximadamente y otra cosa que es buena es que es un país muy multicultural es un país de inmigrantes eminentemente y hay poca xenofobia es decir no hay ningún tipo de de bias respecto a ser por ejemplo latinoamericano como puede ocurrir en otros países de Norteamérica ¿cuáles son los cons? que si ustedes digamos seguían trabajando en Canadá no hay un sistema de acceso no hay un sistema de pensiones para ustedes para los médicos es decir tienen que invertir ustedes en su en su pensión en forma particular no tienen acceso a un sistema de pensiones público porque son son self-employed o sea los médicos son eminentemente una empresa y que ustedes digamos cobran por lo que hacen y reciben una remuneración pero no tienen no están contratados por el hospital lo otro es que una alta tasa de impuestos que cuando son fellows o residentes va a dar aproximadamente un 15% y que aumenta hasta aproximadamente un 50% cuando ya son staff cosa que es importante porque si es que por ejemplo ustedes están ganando 400.000 dólares en su primer año de staff van a pagar 200.000 dólares canadienses al año en impuestos o sea tienen que hacer ese cálculo también el clima puede ser desafiante para mucha gente el frío el otro contra es que hay cupos reducidos de residencia para extranjeros y en caso que vengan como que ya sean especialistas en el Perú y quieran venir a hacer un fellowship de su especialidad no pueden optar a licencias independientes tienen que optar a una licencia académica o sea que te contrate un hospital o una universidad y eso es bastante difícil y lo otro que hay que considerar es que es un país relativamente pequeño es decir hay 30 millones de habitantes versus 300 millones de habitantes en Estados Unidos entonces como un país pequeño el mercado es más pequeño también cosa que es importante considerar al momento de optar a trabajos bueno donde en Canadá este un mapa un poco como burdo chistoso sobre Canadá pero donde está lo que es azul esto es Ontario y esto es donde está Toronto Toronto está en esta esquina perdón creo que está acá al medio y básicamente esto es lo que todo el mundo considera como es como Norteamérica es muy similar digamos lo que está en púrpura es Quebec y esto es aquí hablan francés o sea que en caso de que hablen francés es un buen lugar para estar lo que está al medio dicen es como realmente Canadá y lo que está aquí en rojo es Vancouver la provincia de British Columbia y eso dice ahí que es básicamente China como un chiste digamos pero que es más estilo como californiano o sea más liberal y estas son las universidades bueno algunas de las universidades que hay en Canadá y la verdad es que son todas bastante buenas el sistema en Canadá es muy está muy bien estandarizado y si ustedes tienen el interés de quedarse en Canadá la verdad es que en cualquier lugar donde hagan la residencia es suficiente para poder tener un trabajo no hay mucha diferencia son todas muy buenas entonces las alternativas de formación en Canadá son venir a hacer la residencia o hacer un fellowship para la residencia requiere un título de médico general es decir ustedes se titularon de médico en Perú y decidieron que quieren venir a Canadá requiere residencia permanente al momento de postular después voy a hablar un poco de cómo optar en la residencia permanente requiere además un source verification de sus credenciales que es básicamente que una que una empresa académica valide todos sus títulos y además requiere que ustedes den algunas pruebas que son el MCCQE 1 2 y el NAC que son como lo equivalente del USMLI en Estados Unidos y una vez que ustedes hacen una residencia en Canadá pueden optar una licencia independiente y trabajar en Canadá toda su vida sin ningún problema en cambio el fellowship es cuando ustedes ya son especialistas en el Perú o sea requiere el título de especialista no requiere residencia permanente al momento de postular si requiere que ustedes hagan un proceso de source verification y es mucho papeleo trámites pero no requiere el USMLI ni tampoco ninguna prueba estandarizada y solamente pueden optar a licencias académicas al terminar su formación que pueden ser bastante pocas y es muy difícil optar a ellas entonces respecto a la residencia médica en Canadá que es como lo que les puede interesar un poco más a ustedes requiere residencia permanente requiere source verification del título requiere los test estandarizados y finalmente acceden a un proceso de match que es donde ustedes eligen universidades y las universidades los eligen a ustedes yo no hice esto porque yo vine como fellow es decir no tuve que hacer ninguno de estos trámites respecto a la residencia permanente en Canadá la mejor opción es el express entry que lo pueden buscar en internet se puede postular desde el país de origen o desde Canadá y el costo aproximado son alrededor de entre mil y cinco mil dólares canadienses dependiendo si lo hacen ustedes o lo hacen a través de alguna empresa o abogado de inmigración para esto es bastante más fácil si es que ustedes postulan a la residencia permanente con una oferta de trabajo de Canadá que es por ejemplo si ustedes están haciendo un research fellowship acá ya tienen digamos una oferta de trabajo y con eso es mucho más fácil postular a la residencia permanente tienen que tener un más de seis en el IELTS es el precio del IELTS y es bastante papeleo y algunas personas como le dije ocupan abogado de inmigración y otras personas lo hacen solo sabe depender un poco de ustedes lo siguiente es el source verification que esto se hace a través de una empresa o una página web que se llama Physicians Apply y cuesta más o menos trescientos dólares canadienses y aquí el Medical Council of Canada aprueba las las credenciales de ustedes los requerimientos es que su escuela de medicina debe estar inscrita en el World Directory of Medical Schools y que su identidad debe estar comprobada por un notario público en inglés y para eso por ejemplo yo lo hice en la embajada de Australia pero lo pueden hacer en distintos lugares y esto es más o menos cómo se ve la página de Physicians Apply y bueno ahí me veía bastante similar a Pablo Escobar con mi bivote y ¿qué les van a pedir? el pasaporte todo tiene que estar traducido le van a pedir la certificación de su identidad con un notario y su título médico y eso tiene que estar todo traducido con un traductor oficial respecto a los test de admisión hay tres test de admisión y dos de ellos son para medir competencias básicas que es el MCCQE1 que vale 1300 dólares canadienses luego está el MCCQE2 que vale 2300 dólares canadienses más un fee administrativo como de 1400 dólares y luego antes de partir la residencia tienen que hacer el NAC que vale 2800 dólares canadienses o sea puede ser bastante caro hacer todo el proceso al momento de postular a la residencia al match solamente el MCCQE1 es obligatorio y el MCCQE1 es equivalente como al step 2 CK del USML es decir no incluye ciencias básicas incluye solamente medicina clínica y la página web de esto si es que quieren buscar más es mcc.ca o perdón mcc.ca y después viene el match que es el proceso donde ustedes eligen una universidad y la universidad lo elige a ustedes postulan todos los años más o menos 5000 postulantes y hay 650 programas y el sistema privilegio a los médicos grabados en Canadá por fuera fuera por sobre perdón médicos formados afuera y esto es importante porque hay alrededor de 750 médicos canadienses que de hecho hacen su formación fuera de Canadá y después intentan volver al país y ellos también tienen que optar a estos cubos para extranjeros y esto es para hacerle alguna darles algunos ejemplos pero básicamente la primera llamada solamente ponen una fracción de los cubos disponible para extranjeros y en este caso por ejemplo de 3400 cubos disponibles solamente 325 estaban disponibles para extranjeros después todo lo que lo que quede digamos se reparte en una segunda llamada y ahí sí los grabados fuera de Canadá pueden acceder a todos esos cubos y esto es para un ejemplo de las personas que no acceden al match y de los canadienses que postulan a alguna universidad 5.8% de ellos no queda no hay ningún no quedan calificados para ninguna residencia y un 77% de los extranjeros no califica para ninguna residencia este porcentaje es bastante importante que puede ser un factor importante al momento de decidir venir o no ahora en el proceso del match a diferencia de Estados Unidos no influyen las pruebas estandarizadas es decir influyen más su currículum si es que han hecho investigación las pasantías que han hecho y las cartas de recomendación entonces un poco el take home message es que formarse en Canadá tiene distintas vías y hay pros y contras de venir en un sistema relativamente cerrado y difícil de permear considerando el tamaño de la población yo creo que si realmente quieren venir a Canadá que es bueno en realidad por caridad de vía y como pagan y todo la mejor alternativa para mí de hecho es la forma en la que he visto que la mayor cantidad de gente que está haciendo sus residencias lo ha hecho es venir a hacer un research fellowship un máster o un doctorado que recibe sueldo mientras está haciéndolo es decir puedes recibir un sueldo de 40.000 dólares al año mientras está haciendo eso y durante el programa postular a la residencia permanente y dar los exámenes de admisión tanto para Canadá como para Estados Unidos y eso puede dejar las puertas abiertas para los dos países para hacer clinical fellowship yo creo que vale la pena venir absolutamente pero yo creo que es mejor venir si es que tienen pensado volver al Perú en caso que piensen venir como para emigrar de su país de origen es bastante difícil y de hecho conozco muchos particularmente brasileños que han venido a Canadá por esta vía tratando de salir de Brasil y después es muy difícil para ellos quedarse y a veces terminan quedándose en trabajo no clínico es decir trabajan como como asistentes de investigación o buscan digamos otra vía para poder trabajar pero muchas veces es difícil que puedan realmente trabajar de médico y yo creo esto le estaba dando una vuelta ayer pero yo creo que en caso que quieran por ejemplo ustedes ser médicos familiares o especialidades que son menos competitivas yo creo que hay más posibilidades de optar a cupos porque por ejemplo si ven acá básicamente el match reparte cupos que nadie quiere básicamente entre gente de países extranjeros y esos cupos tienden a concentrarse en especialidades con menos demanda como es medicina familiar entonces en ese caso yo creo que algo que puede maximizar sus posibilidades de tener un cupo es tratar de optar a especialidades menos competitivas en caso de querer optar a especialidades más competitivas a lo mejor Estados Unidos puede ser una mejor alternativa por ser un poco más justo porque que yo sepa no hacen esta diferencia de dejar un pequeño grupo un pequeño cupo para extranjeros y bueno esta es una foto de Cusco cuando estuve ahí en el 2010 viajando y eso no sé si tienen algunas preguntas si les gustó o no la presentación y bueno me quedo con lo que quieran preguntar muchas gracias sí doctor quisiera saber si es que hay alguna pregunta o también sí o también pueden levantar la mano para preguntar Jorge pregunta cómo podemos obtener un fellowship bueno para poder obtener un fellowship tienen que primero ser especialistas en en peú porque para tener una mientras están haciendo el fellowship en Canadá tienen una licencia académica y la única forma de tener una licencia académica es tener un título de especialista previamente una vez que ustedes ya son especialistas o en el caso mío por ejemplo cuando yo estaba haciendo la residencia de cirugía general vine a hacer un observership que es venir básicamente a mirar un mes y conocer a la gente y eso ayuda bastante para que ustedes después cuando postulen los conozcan y puedan quedar en el fellowship y yo creo que esa es una buena alternativa después a ver qué consejo haría para la preparación para rendir esos exámenes el libro que ocupan para preparar el MCCQE1 es el Toronto Notes que es como un libro clásico que lo pueden comprar o bajar por internet o qué sé yo y ese es un libro que mucha gente lo que hace es preparar el Step 2 del USMLE y en paralelo estudian también con el Toronto Notes y después dan el Step 2 CK y dan el MCCQE1 entonces el Toronto Notes es como el mejor libro me parece para preparar ese examen según su experiencia ¿cuáles son las mejores especialidades que se encuentran en ese país? la verdad es que son todas bastante buenas yo sé más del caso mío de cirugía de tórax pero en cirugía es el mejor lugar en realidad para hacerlo porque fueron pioneros en muchos procedimientos y son el centro de trasplante más grande todas las especialidades de trasplante también son bastante buenas las especialidades quirúrgicas en particular concentran mucho volumen ¿qué más? por ejemplo yo creo que cirugía de trauma a lo mejor no es lo mejor porque por ejemplo obviamente va a haber menos trauma que si van por ejemplo a Sudáfrica y las especialidades médicas yo creo que son buenas pero no tengo obviamente tanta información sobre eso ¿cuáles son las especialidades más competitivas en Canadá? yo creo que igual que en todo el mundo oftalmología otorrino dermatología son las más competitivas después vienen todas las especialidades quirúrgicas últimamente radioterapia también está bastante competitiva veamos gracias por la oponencia doctor ahí se pregunta ¿se puede postular con el examen inglés FCE en vez de el del IELTS para la residencia permanente me parece que no tiene que ser el IELTS no puede ser ni FCE ni TOEFL nada eso bueno Mauricio pregunta buenos días doctor ¿existe alguna academia de preparación en Canadá para los exámenes de convalidación y cuáles son las especialidades más competitivas para postular? bueno las especialidades más competitivas ya se las mencioné y si existe alguna academia de preparación la verdad es que no conozco ninguna para poder recomendar de seguro que existen pero deben ser caras la verdad es que yo prepararía con el Toronto Notes Elisa pregunta buenos días doctor ¿cuántos años son de residencia? para algunas especialidades ¿hay algún prerequisito? bueno esa es una buena pregunta y por ejemplo medicina familiar acá dura solamente dos años medicina interna dura tres años las subespecialidades de medicina interna duran alrededor de dos años más cirugía general dura cinco años para cirugía de tórax tienes que después de esos cinco años hacer dos años más de cirugía de tórax neurocirugía dura si no me equivoco seis años y eso eso es lo que duran las especialidades más o menos anestesia dura cinco años si no me equivoco y en general las especialidades quirúrgicas duran alrededor de cinco o seis años las especialidades médicas duran entre dos y tres años y tienen un sistema que es interesante que es un dos más uno que es por ejemplo hacer medicina familiar dos años y después hacen un año más y hacen medicina de urgencia en caso que quieran que quieran hacer medicina de urgencia en forma directa son cinco años buenos días doctor César pregunta buenos días doctor ¿cómo consigo conseguir un observership? los observerships se consiguen directamente con los departamentos de las universidades es decir por ejemplo debieras buscar qué programa quieres venir a hacer mandarle un email siempre hay secretaria o asistentes o coordinadores académicos le envías un email y le cuentas que quieres venir para acá y habitualmente tienes que elegir una persona a quien venir a observar es decir por ejemplo si es que hay un médico que te interesa mucho venir a ver tienes que decirle que quieres venir a ver a ese médico a ese doctor y dependiendo del programa te pueden hacer a ti mandarle un correo a ese doctor para preguntarle si te acepta para venir a un observership o a veces la misma secretaria le puede preguntar a ese médico si es que te puede aceptar para venir y después hay algunos papeles bueno un papeleo pero es bastante fácil de hacer y te piden por ejemplo un certificado de vacunas y qué sé yo durante el observership importante que sepan que no pueden hacer nada clínico no se puede ni siquiera tocar al paciente durante el observership pero de todas maneras sirve para el contacto con los médicos que finalmente van a tomar la decisión de aceptarlos en la residencia o en el fellowship Valeria pregunta ¿hay alguna academia que prepara para los exámenes? la verdad es que no conozco ninguna que pueda recomendar Gabriela pregunta doctor ¿tiene algún alcance para darnos en caso que vayamos como especialistas para quedarnos a trabajar ahí? ¿o es mejor ir con un fellowship? ¿algún alcance para... en las especialidades quirúrgicas quedarse trabajando como especialista a través de licencia académica es muy muy difícil en especialidades médicas puede ser un poco más fácil porque se requieren más por ejemplo ¿cuántos endocrinólogos se necesitan? probablemente más que cirujanos de tórax eso en realidad siempre asumir yo creo que es difícil quedarse trabajando una vez que hayan hecho el fellowship e incluso yo les recomendaría que si piensan quedarse acá es mejor venir a hacer la residencia que venir a hacer el fellowship es muy muy difícil quedarse trabajando porque el sistema está diseñado para que obviamente pueda formar gente y después se vayan de vuelta a sus países ¿hay fechas específicas para dar el examen o se puede dar todo el año? creo que son para el MCCQE son cuatro fechas al año que pueden darlo y se puede dar hasta cuatro veces doctor usted ya es residente canadiense la verdad es que yo no quería no tenía pensado quedarme en Canadá así que yo no soy residente canadiense pero el proceso para ser residente canadiense es muy corto comparado con otros países entonces ustedes por ejemplo si vienen a hacer un research fellowship alrededor del año o al año y medio ya pueden postular a eso y en alrededor de tres años ya son residentes canadienses permanentes y creo que alrededor de al quinto año o sexto año ya pueden ser ciudadanos o sea el proceso es bastante rápido comparado con otros países doctor si quisiera volver al Perú que recomienda hacer residencia o el fellowship si quieren volver al Perú yo haría fellowship porque es más fácil el proceso porque la formación es igual de buena y obviamente no sé cómo funcionará en Perú pero te puede dar una una diferencia competitiva al momento de optar quizás a mejores trabajos o hacer trabajo un poco más avanzado José pregunta doctor si he hecho la especialidad en Estados Unidos ¿puedo ingresar más fácilmente a un fellowship en Canadá? ¿debo tomar los exámenes de Canadá si he realizado los steps? sí tienes que hacer si quieres hacer la residencia tienes que igual hacer los steps canadienses ahora si tú ya eres especialista en Canadá puedes venir a hacer un fellowship en Canadá por la misma vía digamos igual como si fueras chileno o peruano queriendo hacer fellowship en Canadá quizás te ayuda a haber hecho la residencia en Estados Unidos para residencias para fellowships perdón más competitivos por ejemplo el fellowship de trasplante en hepatobiliar trasplante de hígado y hepatobiliar es extremadamente competitivo y habitualmente prefieren a trainees que hayan hecho su residencia en Estados Unidos Valeria pregunta ¿algún consejo para alumnos que seguimos en pregrado cómo prepararlos para los exámenes? mencionó algo sobre investigación bueno investigación siempre ayuda para el currículum y algún consejo para los estudiantes es que yo habría hecho el step one del USMLE durante el pregrado o sea mientras están en cuarto año en cuarto año de carrera algo así con todo más fresco más o menos y después los exámenes clínicos yo los daría después José pregunta para ir a hacer observership ¿se puede ir con visa de turista o con alguna otra visa? para hacer el observership es visa de turista no requieren visa de estudio ni de trabajo ni nada de eso Franca pregunta buenos días quisiera saber si para hacer la especialidad en Quebec se pide el DELF o el DALF con algún examen para hacer para trabajar en Quebec piden examen de francés no estoy seguro cuál examen de francés es pero sí lo piden y vale la pena mencionar que si se quieren quedar trabajando en Quebec como fellow después de hacer el fellowship es más fácil optar a licencias académicas porque en Quebec necesitan médicos habitualmente y no hay mucha gente que hable francés entonces si es que hablan francés les puede abrir las puertas en Quebec Mauricio pregunta doctor en todas las universidades es necesario el GPA en McGill había leído que te piden un GPA de tres como mínimo el resto de las universidades es igual yo creo que el GPA puede ser más para para hacer master pero que yo sepa no piden GPA para hacer las las residencias ni los fellowship ahora un GPA de tres no sé cómo será en Perú pero la verdad es que no es muy no es muy alto es bastante promedio en GPA de tres como no creo que sea una barrera difícil de obtener Néstor pregunta doctor gracias por la ponencia ¿cuáles son los requisitos para el research fellowship o cómo puede obtenerse? esa es una muy buena pregunta para el research fellowship tienen que ustedes ver en qué tema les gustaría hacer el research fellowship y en ese caso ahí lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con la persona que hace ese tipo de investigación y cómo funciona ese tema es que los investigadores principales tienen ellos postulan a grants donde ganan un saco de plata que después se destina tanto a hacer investigación como a contratar research fellows que son las personas que hacen la investigación propiamente tal entonces los requisitos en realidad habitualmente es que sean médicos y que tengan digamos el visto bueno de la persona que los va a traer a hacer research fellowship Valeria pregunta ¿cómo se puede postular un research fellowship? bueno ahí les conté un poco pero básicamente ya haber terminado la carrera o estar próximo a terminar la carrera por ejemplo si ustedes están haciendo el internado a lo mejor pueden dejar el trámite hecho para una vez que ya terminen la carrera y lo importante ahí es identificar una persona con la que quieran venir a hacer su investigación no es necesario tener un tema así claro de qué es lo que quieran investigar pero sí tener como un interés más o menos el área Valeria pregunta ¿cómo se puede postular? bueno esa es la misma pregunta Kai Kiara pregunta ¿hay fechas específicas para homologar el título médico? no a través de Physician Supply funciona por internet y no hay fechas específicas ellos bueno se demoran un kilo pero una vez que ustedes suben sus documentos ellos los van procesando yo era la pregunta buenos días doctor ¿hay más probabilidad de acceder a un fellowship o hacer match en algún hospital de Quebec versus el resto de Canadá? yo creo que sí porque si es que hablan francés hay menos gente en Canadá que habla francés entonces si ustedes hablan ese idioma la gente que compite por estos cupos es menos entonces es más hay un poco más de posibilidades y Mauricio pregunta doctor ¿es posible estando ya en la residencia poder hacer traslado o llevar parte de la especialidad a algún otro país por ejemplo Quebec o país francófono? yo creo que una vez que ustedes están haciendo la residencia no se puede trasladar a alguna otra parte pero una vez que ustedes terminan su residencia en Canadá y dan su examen del Royal College con ese examen o con esa certificación es más fácil creo yo poder optar a trabajos en otros lugares dentro de los países del Commonwealth es decir por ejemplo en Inglaterra o en Australia Nueva Zelanda etcétera de todas maneras tienen que hacer el proceso local de esos países pero son sus credenciales de Canadá van a ser reconocidas en estos países buenos días Luis pregunta doctor buenos días a mí me gustaría hacer la especialidad en cirugía plástica en Canadá cuántos años son y si es que es pedida esa especialidad o no cirugía plástica es extremadamente solicitada de hecho yo creo que debe ser la más solicitada y es una especialidad primaria donde ustedes tienen que hacer cinco años cirugía plástica en Canadá en Estados Unidos tengo entendido que hay programas donde ustedes pueden hacer cirugía plástica inmediatamente cinco años o aún está la posibilidad de hacerla como subespecialidad después de cirugía general pero en todos casos es una de las más demandadas super parece que esas son todas las preguntas doctor tenemos una pregunta más que llegó al interno es buenos días doctor durante el proceso de selección si hace alguna diferencia entre los hospitales donde se hablan francés o inglés lo que pasa es que en el match si ustedes hacen el proceso de match ustedes básicamente van a hacer una lista con los hospitales con las universidades que ustedes quieran y el hospital va a hacer una lista también de los postulantes que más le gustaron entonces si va a haber una diferencia porque si ustedes postulan obviamente a una universidad que habla francés y esa universidad lo elige ustedes van a tener más posibilidad de ese cupo porque ustedes lo van a seleccionar a la universidad con mayor prioridad José pregunta ¿es complicado obtener la licencia del CPSO? entonces el CPSO que es básicamente la autoridad que regula la práctica de la medicina en que es la otra para tener licencia independiente que es donde ustedes pueden trabajar libremente en cualquier lugar tienen que haber hecho todos los exámenes que les mencioné y tienen que haber hecho su residencia en Canadá y haber dado el examen de certificación de su especialidad en Canadá con eso ustedes optan una licencia independiente el CPSO también te puede dar una licencia académica que es lo que les dan por ejemplo a los fellows cuando vienen a hacer su formación y es lo que les dan algunos médicos también cuando el hospital los contrata como assistant professor ahí los pueden contratar y pueden tener una licencia académica para ejercer Kaira Kaira pregunta perdón disculpe se necesita una tarjeta de vacunación ¿qué tipo de vacunas se deben tener al día? requieren tener una tarjeta para venir a los observers por ejemplo requieren llenar un formulario con las vacunas que tienen que lo puede firmar cualquier médico y no se necesita ningún tipo de vacuna especial pero me parece que si te piden por ejemplo un PPD o un interferón gamma y te piden además serología si estás o no inmune a todas las vacunas más comunes es decir varicela mamps rubiola etc José pregunta entonces con el chip extranjero solamente se puede tener licencia académica si solamente se puede tener licencia académica si es que quieren ejercer como médicos en Canadá Gabriela pregunta doctor y para neurocirugía cuántos años son en mitad de la especialidad son seis años para hacer neurocirugía es bastante demandada y el mercado laboral en neurocirugía por lo menos al conversar con las personas con las que conozco es bastante difícil entonces todas las personas que hacen neurocirugía habitualmente además tienen que hacer un doctorado o un máster al menos para poder y además hacer fellowship clínico de su especialidad entonces termina siendo muy muy larga o sea terminan estudiando diez años doce años José pregunta entonces con el fellowship siendo extranjero solamente puedo tener licencia académica sí para convalidar mi título de médico debo convaliarlo con el WES Canadá no WES bueno yo para el máster que estoy haciendo en Johns Hopkins tuve que convalidar mi título y tuve que hacerlo a través de una agencia como parecía WES y en Canadá no es a través de estas agencias es a través de Physicians Applied Liz pregunta buenos días doctor si se tiene la nacionalidad pero el título de médico cirujano en Perú es mucho más fácil lograr un puesto o es necesario trasladar y estudiar en una universidad de Canadá es más fácil optar de las residencias si es que se titularon de médico en Canadá pero titularse de médico en Canadá es muy difícil porque tienen cupos muy restringidos entonces con título de médico peruano sí se puede venir a hacer residencia pero es más difícil pero es igual de difícil que si ustedes fueran canadienses y hacen su especialidad y estudian medicina por ejemplo en Irlanda como ocurre mucho también es igual de difícil ahora la gente lo hace yo conozco muchísimos médicos extranjeros que están haciendo residencia acá no es una cosa que sea imposible Elisa pregunta buenos días doctor la especialidad de traumatología de ortopedia en su opinión es difícil de alcanzar cuántos años serían para hacer la especialidad de traumatología también es muy competitivo y dura si no me equivoco cinco años doctor cuánto tiempo en promedio puede llevar desde empezar los trámites dar los exámenes hasta agarrar la residencia yo creo que más o menos por lo menos unos dos años por eso es un buen proceso la gente que he conocido que que ha pasado que ha hecho esto en forma satisfactoria se ha demorado por lo menos unos dos tres años y les puedo dar el ejemplo de una persona que es de Siria que vinieron como bueno arrancando obviamente de la situación política allá y esta persona hizo por ejemplo un máster en McGill y un máster en cirugía entonces hizo mucha investigación publicó bastante mientras estaba haciendo su especialidad o sea perdón su máster hizo todos los exámenes y después postuló a su residencia de cirugía y hizo su residencia de cirugía general y de hecho terminó su residencia ahora y está haciendo un fellowship en cirugía pediátrica Mauricio pregunta perdón ya contesté esa pregunta Alejandro pregunta doctor si decidiera hacer la residencia allá ¿ya me pagarán un sueldo o tendría que cubrir mi gasto hasta que me gradúe? mientras están haciendo la residencia tienes un sueldo que si no me equivoco parte en alrededor de 60 mil dólares canadienses al año y va aumentando a medida que que progresa en la especialidad Paola Mendes pregunta ¿se puede realizar una maestría y un fellowship y un research fellowship al mismo tiempo? sí se puede porque es como es lo mismo básicamente la única diferencia es que tienen que hacer algunos cursos adicionales para el máster y lo que sí tienen que pagar la tuition del máster que es bastante caro creo que puede ser hasta 30 mil dólares al año en algunos programas eso baja una vez que por ejemplo tendrían que hacer eso el primer año y una vez que ustedes ya tengan una residencia permanente pagan como canadienses y ahí la tuition les baja de 30 mil a creo que 8 mil dólares o sea que vale bastante la pena hacer y además que les van a estar pagando un sueldo si es que están haciendo los dos al mismo tiempo y Sosemul dice chicos ya cerramos el espacio para la pregunta muchas gracias sí muchas gracias doctor y bueno quería agradecerle una vez más por haber aceptado dar esta ponencia y por haber respondido todas las preguntas e inquietudes que todos han tenido y bueno por la paciencia también y quería decirle a los participantes que vamos a compartir la pantalla para que puedan disculparse y disculparse Gracias.